¿Qué es el monte Sinaí? Las posibilidades que hoy exploramos. Decíamos que el Jebel Musa es el primer candidato. Lo es por tradición, lo identificaron como el mítico monte monjes bizantinos en el siglo IV. Desde entonces se construyeron templos y el lugar se convirtió en centro de peregrinación, pero nadie, también desde entonces, ofreció pruebas de peso para demostrar que hasta su cima subió Moisés cuando la gloria de Yahvé se situó sobre el cielo, incendiando la cumbre y llenando de resplandores los cielos. El segundo candidato ofrece más posibilidades. Es el monte Carcón, en sitio en el desierto de Negev. Quien lo ofreció como alternativa fue un investigador italiano llamado Emanuel Anati, que en 1955 dirigió una expedición al lugar situado cerca de la frontera entre Israel y Egipto. Allí se encontraron grabados datados en hace 3.000 años, la antigüedad que se le supone a los hechos narrados en el Éxodo. Muestran escenas de personas rezando y también objetos rituales. Asimismo, se localizó durante la expedición de 1955 otro grabado que muestra una rejilla dividida en 10 espacios. Según Anati, podría ser una referencia a los 10 mandamientos. Las investigaciones arqueológicas demuestran que las faldas del Carcón estaban habitadas hace 3.000 años y que aquellos hombres ya manifestaban creencias religiosas. Se han encontrado pruebas de ritos funerarios que confirman que Carcón debía ser entonces una especie de meca. Sin embargo, los estudiosos señalan que el Éxodo aconteció hace unos 3.300 años. La duda, pues, siempre ha presidido las opciones del Carcón a convertirse en el verdadero Sinaí. En los últimos años, una tercera opción ha ganado inusitada fuerza. La ha propuesto el investigador Howard Ruhm, quien en 1998 publicó El oro del Éxodo, el descubrimiento del auténtico monte Sinaí. En la obra da voz a dos exploradores norteamericanos llamados Jarry Williams y Bob Cornuke. Ellos identificaron al mítico monte como el pico más alto de Arabia, el Yabal al-Laut. Llegaron a esta conclusión identificando las descripciones bíblicas con algunas características de la citada montaña. Esta tercera opción también está avalada por pruebas arqueológicas. En el monte se han encontrado además altares y petrogrifos representando a un becerro de oro. Curiosa coincidencia. Además, se encontraron 12 estelas representando las 12 tribus de Israel, tal y como indica la Biblia. La pista árabe del monte Sinaí cuenta con más pruebas en su favor. Por ejemplo, la siguiente. Dice el Éxodo que la montaña del Sinaí humeaba, o sobre ella había descendido Yahvé en medio del fuego. Pues bien, el pico más alto de la montaña está quemado. Presenta un color negro, parecido al carbón. También indica el Antiguo Testamento que Yahvé ordenó cercar el perímetro del monte con seis columnas. Pues bien, otro investigador ilustre, Ron Wyatt, ha encontrado ya en los cimientos de las faldas de este monte lo que pudo ser una de estas columnas. Se han encontrado más pistas bíblicas en el Yabal al-Laut, como por ejemplo los árboles que nacen en suelo granítico y que se narran en el Antiguo Testamento. Además, se ha hallado una roca idéntica a la roca del Horef, así como huellas geológicas de la existencia de un arroyo que corría montaña abajo entre las rocas. De todo ello habla el relato del Éxodo, y de todo ello se han encontrado pistas en esta montaña árabe. Hay más montes candidatos, pero los citados son los tres más factibles de haber sido el verdadero Sinaí. Sí, eso sí, quizá tardemos mucho, mucho tiempo en saber la verdad. Y es que el Yabal al-Laut es hoy una base militar, y hoy no se puede acceder hasta allí. Lamentablemente, la verdad, si la hubo, tendrá que esperar.